Música Y que de nuevo gente de Youtube y gente de mas allá de los confines del chorizo Yo soy DarkSoul Y bueno como pueden ver en el titulo del video esta vez les vengo a presentar el easter egg del experto en mantis Y del marine al que le invirtieron la palanca No ya se que es una media albur pero no asi se llama el easter egg Asi que bueno señores como siempre los dejo aqui con las instrucciones en el video para que puedan ver como va a ser el easter egg Creia que era experto en mantis Se mover el cargamento pero no disparar al govenant El comandante dijo que enviaria a alguien que supiera como usar las armas de estas cosas Y bueno como pudieron ver este es el primer easter egg que es el experto en mantis Que de experto no tiene nada porque el cabrón se ve que no tiene ni puta idea de lo que esta haciendo Pero bueno para ver el segundo easter egg nos vamos a dirigir hacia donde yo lo hago en este video Para podernos encontrar con el marine al que se le invirtieron Hay que probar los controles de las armas Puedes echar un ojo por mi Enseguida Ay por favor Quien invirtio la palanca Hay un switch en las opciones que puedes activar Si si lo acabo de encontrar Mucho mejor No tiene ningun sentido Esta cosa es un robot no un casa Y bueno chavos básicamente eso seria todo por este video Si te gusto si te sirvió dale una manita arriba Comenta suscríbete Pásalo a tus amigos porque si llegamos a los mil suscriptores Voy a rifar codigos de doble experiencia para Halo 4 Asi que bueno ya saben pasen el video Suscribanse Y nos vemos hasta la proxima chavos Ale cuídense que estén muy bien Yo soy Daxol Hasta la proxima